Tengo que encontrarlo. Digo, si de verdad mató a Dani... Maldito Dani. No puedo creer que Owen le disparara antes que yo. Oh, Abby. Oh, Abby. No puedo creer que Owen le disparara antes que yo. ¿Por la autopista? No. Demasiadas patrullas. Seguro me descubren. Me las arreglaré. El acuario está al oeste. Hay que seguir el sol, ¿no? Iré contigo. Ya hice esto antes. No con tantos scars en la zona. Manny, por favor. Muy bien. Tú verás. ¿Qué? Sí. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Sabías que alguien vivía aquí? ¿Y eso? ¿Me susurras con tu acento al oído? Oye, eso es privado. No puedo creerlo. ¿Esta es tu casa? ¿Cuántas guaridas de sexo tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón. No te entendí. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Despejado. Vamos. Bien. Deseame suerte. Cuando lo encuentres, no le des tan duro. Lo intentaré. En serio, ten mucho cuidado. Adiós. Bien, solo sigue el atardecer. Bien, solo sigue el atardecer. Bien, solo sigue el atardecer. Genial. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Genial. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué buen comienzo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¿Qué es esto? Gracias. Estuviste aquí un buen tiempo. Gracias. Si quieres proteger a tu familia, no te unas a una secta. Gracias. ¡Mierda! Muy bien. ¡Imbécil! ¡Nos forgive, Lorenzo! ¡Mierda! 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 Esto servirá. ¡Suscríbete al canal! 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 La puerta de la mártir Se acabó la trepa Pero siguen regresando aquí Wow ¡Suscríbete! ¿Quieres paz? Fácil, quédate en tu isla Eso es pedir mucho, amigo Uy, alguien quiere algo de sexo Me suena genio, amigo Bien, al menos eso es Bastante práctico Mano, yo soy suena genio, Dieu ¡Suscríbete! 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 Isaac... Convertiste a una demente en una mártir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aquí también hay...! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡lauben! ¡Hace! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Diabros! ¡Viva! ¡Viva! Es un honor, pero las tierras de los lobos son más desoladas de lo que imaginan. ¿Cómo pudo vivir así? Las palabras de nuestra profeta nos bendicen. Nos enseñó a vivir de manera simple. Tantos vivimientos en sus excesos, se desperdicen. Son culpables de su propia ruina. Que su luz nos guíe en la oscuridad. ¿Qué? ¿Qué? ¡Silencio! ¡Aquí también hay una, Lobo! ¡Aquí dentro! ¡Aquí está cerca mi entonces! ¡Aquí está cerca mi aquimiza! ¡Aquí está cerca de 30 minutos! ¡Aquí está cerca de 40 minutos! ¡Aquí está cerca de 40 minutos! ¡Viva! ¡Aquí está cerca de 40 minutos! ¡Aquí también hay una lobo! ¡Cerca de los camiones! ¡Aquí también hay una lobo! ¡Aquí también hay una lobo! ¡Se escondió en la hierba! ¡Aquí también hay una lobo! ¡Aquí también hay una lobo! ¡Aquí también hay una lobo! ¡Entro corriendo al edificio! ¡Aquí también hay una lobo! ¡Aquí también hay una lobo! ¡Aquí también hay una lobo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡En ese edificio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo subo hasta ahí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No dejen sus casas por ahí! ¡Qué tierno! ¡De una manera enfermiza! ¡Gracias!